También la leña ahorita ya está difícil, por lo mismo que ya no hay tantos árboles. Las personas de antes que se dedicaban a traer leña del cerro también, ya ahorita ya tienen otros trabajos o son trabajos muy pesados que ya dejaron de hacer por lo mismo. Hay una autoridad, se puede decir, que son de bienes comunales. Ellos a veces traen proyectos para reforestar las lomas de acá. Y por ejemplo, a veces que se limpia un terrenito para sembrar este maguey, pues hay que poner unos o dos o tres arbolitos también como para que no destruir completamente la naturaleza. Lo bueno es que vivimos en un pueblo, pues el pueblo es rico en todo, casi en el agua, pues, o sea, no se escasea mucho. Igual como se recicla, o sea, el agua del enfriamiento se recicla, pues, no es desperdiciarla. Unos litros de agua así que sirven para condensar dos o tres veces el mezcal. Solamente el agua que no se recicla es el agua que se le pone a las tinas. Pero pues de eso no se, ¿cómo se dice? No se batalla, pues, sí la tenemos. Hay varias presas. Pues aquí le decimos ollas, ollas de agua, pues, que se hace regularmente en los arroyos. Se hace un hoyo y ya cuando llueve, pues el agua se queda estancada ahí. Y ya se empieza lo que es la filtración, a pasar por el suelo, pues, ya más despacio.